Oh, Miki, oh, ¿cómo le va? Buen día, a ver, ¿cómo le va? ¿Cómo sería en japonés? Buen día, lagarto, qué sé yo. Sayonara, lagarto-san. Lagarto-san. Lagarto no tiene traducción. No, lagarto no. Lagarto es lo mismo acá. Se dice dragón. ¿Dragón? Dragón. Desde lagarto se dice dragón. Dragón. Lagarto se dice dragón. ¿Y entonces cómo sería el saludo? ¿El saludo? Ah, sayonara, dragón-san. Dragón-san. ¿Al saludo? Señor, el señor. Ah, señor. El señor. Que vale un último son. Qué interesante, porque por ahí lo encuentro yo, me resulta interesante el idioma, porque le encuentro muchas similitudes con lo nuestro, digo, bueno, sería fácil a aprender. Alguno que pensó que era tan difícil. No, todo el mundo cree que el japonés es más difícil que la miera hablar. No, no. Pero es una huevada hablar japonés, lagarto. Por ahí es más difícil escribirlo que hablarlo, entonces. Escribirlo es medio difícil. ¿Y vaca? ¿Cómo sería el saludo a la vaca? La vaca, que dice buenos días, este... Sayonara, mu-san. Ah. Mu-san. Mu-san. Es re fácil. Es fácil. Mu-san, sí. Mu. Mu de vaca. Otra, se le dice mil-ka. Mil-ka. No, no es chivo acá. Ahí está pasando un chivo acá. Está pasando un chivo acá. Sí, mil-ka. No, ahora. Tiene idioma propio, mi kirich. Sí. No, no, yo pensaba que era realmente más complicado, pero uno, viéndolo así de cerca, despacito, como él lo explica o como ella lo explica. Te pones a pensar en una pelotudea. No. Es más fácil de la mañana. ¿Moncho ya habla bien japonés? Moncho. No, habla un amigo. Moncho es un novio. No, novio, no, novio, no. Moncho. Es un enemigo. Se levantó contento. Ah, sí. Me golpeó a la puerta. Dice, soy rico, soy rico. ¿Qué pasa, Moncho? ¿Ganó lotería? No. Consigo trabajo. Tampoco. No, es que mi mamá dice, eh, morocha y está teñida de rubia. Digo, ¿qué mierda tiene que ver? Es que soy hijo de Maradona, me dicen. No, no, no. Otra más. Es que tiene herencia, dice. Claro, no, no. Es un chanta ese Moncho. Es chanta, es choro, y todo. ¿Y ahora está preso o está solo soltado? Estuvo precioso todo el mundial. Estuvo en Canadá todo el mundial. Ah, en el mundial. Sí. ¿Pero dónde estuvo? Estuvo acá. ¿Acá? No, acá a Corva. ¿Y usted lo fue a ver a la...? No, ni en Pedro. Porque un día apareció mega emprendimiento, vendió a cornetas, banderines, todo eso. Ah, para el mundial. Pero tenía un puesto de la puta madre ahí, bajando por Yrigoyen. ¿Tenía todo? Ahí estaba. ¿Y? Estuvo choreado el lagarto. ¿Y lo había robado él? Todos lo metieron en cana. Así que, amor. Qué lindo que está. ¿Vos sabés que está linda? No le conviene seguir tratándose con él. Sí. Muy linda, ¿no? Está muy linda tu plaquilla. El rojo, aparte el rojo es lo suyo, ¿no? No lo cambia por nada. Esta tila es más buena que la mía, el lagarto. Es una cita japonesa. Y además, después de mucho tiempo, le cerró la faja. Pero me ha cerrado con complicaciones. Con complicaciones. Sí. Lo estuvieron asistiendo. Sí. Pero me piropean mucho en coro. ¿Qué le gritan? ¿Qué le gritan en japonés? No. ¿Cómo le dicen? Distintas cosas. Yo voy pasando. ¿Cómo le dicen? Ahí está. Pasa por una... Una obra. Una obra. ¡Hujo! ¡Hujo! No, pero dígalo en español. Eso le gritan los muchachos. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¡Hujo! ¿Y qué quiere decir eso? Pasa por una obra. ¿Pero por qué le gritarían en japonés? Porque es fácil hablar. No, porque lo negro me grita. No, no me gritan en japonés. ¿Y por eso? Yo traigo... Ah, no, es la traducción. Claro, me dicen... ¡Oh, shogo! Ah, no, shogo quiere decir chiquitita. 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 Shogo. Sí. Si fuera pizza, te parto en ocho. Ah, ¿cómo se dice eso si fuera pizza te parto en ocho? Shogo. Sí. Ah, no, es la traducción. Ah, no, es la traducción. Pizza se dice pizza. Sí, también. Claro, porque son palabras... Ah, no, es la traducción. Pizza. Ah, no, es la traducción. ¿Ocho? Ah, no, es la traducción. ¿Ocho, ocho? ¿Número ocho? Ocho. ¿De parto en ocho? Porque chiquitita cuando la gato yo fui a Japón, que era pendeja. Sí. Me lleva mi hija y fui a mover a Abba. ¿Aba? Ah, abba. Había un Abba. ¿Cómo me caga otro Abba? Sí. Tenía uno cassette de Abba. Sí. Y estaba chiquitita. Chiquitita, sí. Eso es el tema que le gusta la barra. Esa es la que canta Abuelo Hirohito cuando se mete a bañar. Ah, sí. Chiquitita. Y se canta el solo. Y ese dice Soho. 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 ¿Qué? Soho, chiquitita. ¿Cómo un Abdo? Ah, esa es la... Ah, ¿cómo es en japonés? Ah, está cantando en japonés. ¿Cómo es en japonés, chiquitita? Cómo es preciosa. Porque Abba la cantaba en japonés, no. 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 ¿Y cómo es la traducción? Cuando yo era pendeja, tenía 14 años, me dice que para que le ayudara a los Abba a traducir. Y eso en una parte la clavan en japonés. Ah, sí. Mirá que los japoneses son como botes, pero una cosa seca. Sí. No te reí nada. Sí. Cuando le digo a uno de Barba, a los dos, y a las nietas, ¿no? ¿Se acuerda cómo era? Sí, a la nieta Falco. Falco. Algo así era. ¿Es cierto, Lagarte, que una de ellas andaba con el otro? No sé. Es lo que dice que parado, que lo goreaba a uno o al otro. No, no. No, no lo sé. ¿Y cómo es la letra en japonés? Porque debe ser difícil de aprender. Sohu. Chiquitita, dime por qué. Tu dolor hoy me encadena. Ah, sí. ¿Cómo sería? Empezar. ¿Tú dolor? ¿Tú dolor? No. Sí. ¿Otra vez? ¿Tú dolor es igual? ¿Tú dolor es igual? No es dolor. ¿Tú dolor? ¿Tú dolor? ¿Tú no? ¿La va cambiando? ¿Puede ser en la última parte o no? ¿La va cambiando en la última silla? Y depende del público. Ah, me parecía, ¿no? Me pareció. Si el público está caído, hay que adaptarla y levantarla un poco. De todas formas, el dolor es lo mismo. El dolor te duele acá todo, el dolor allá está y todo conmigo. Yo nunca la escuché en japonés. No, ni la va a escuchar. No, lo que se tendría que dedicar es a traducir tangos, cosas folclóricas. A mí me gusta mucho el folclore. Sama de mi esperanza. Sama, ah, qué lindo sería en japonés. No hay ninguna versión. No, yo hice una traducción, pero no conozco, no encuentro... Interprete. Interprete. Ah, bueno, acá hay un montón, los chicos. Claro, sí. Los poplanakus podrían hacer una versión en japonés. ¿Cómo sería eso? ¿Salí Barrio Nuevo? Hanba. No. Hanba. Hanba. ¿Estás seguro que eso es que han... Hanba. Hanba. Pero si nosotros lo cantamos, vamos a Japón y cantamos a la gente, nos va a entender en serio. Absolutamente. Voy a arrancar y decir... Hanba. Hanme su lanza. 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 Pero es igual la carta. No sé. Es muy parecido. Hanme. 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 Hanme su lanza. Hanme su lanza. Hanme su lanza. Hanme su lanza. ¿Cómo esa parte de la gato? El tema lagarto. No cualquiera. Porque el tema de la cola. De la cola. Claro. Porque te cambia la garganta. Tiramos como... Sí, sí, sí. ¿Viste cuando va? Hacemos así. Eso es. Es gutural. De haber andado Cristóbal Colón. Claro. De haber andado Cristóbal Colón. Porque hay una gran similitud. Los japoneses lagartos anduvieron... Son los primeros conquistadores de América. Ah. ¿En serio? Claro. Por eso los peruanos, los bolivianos, tienen un aspecto oriental. Sí. Nosotros, los esponjas, hemos venido todos por acá. Ah. Los primeros orientales. Ah, sí. Y por eso a los peruanos, ¿viste que les gusta la carne cruda y todo eso? Eso es nuestra comida. Ah, mirá. Nos ha quedado en los genes eso. El ceviche. El ceviche, comida oriental. Y todos los bolivianos, peruanos, son parecidos a nosotros. Mirá vos. Más morochitos. Sí, sí. Pero todos nosotros así, todos, ojo, como espiando, ¿viste? Sí, sí, sí. La gato. ¿Y cómo sería el samba de mi esperanza? Samba. Sí. Mi esperanza. Esa parte samba. Amanecida como un querer. Ayonó. Sí. ¿Cómo es? Ayonó. 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 No. Ayonó. 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 Me parece que tiene que volver a Japón pronto porque se está olvidando un poco su idioma. Ayonó. 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 No solamente que no aprende el español, sino que se está olvidando el japonés. Ayonó. Está muy cordobés. Muy cordobés. Se cree que debe ser difícil estar en Córdoba. Sí, sí. ¿Usted piensa en japonés o en español? Pienso en japonés todo el tiempo y trato de pensar en Córdoba, por eso es muy difícil. Está pasando mucho con las obras en Controducción. Sí. Y en Japón. Soho. Ayonó. 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 te doy hasta que una anécdota de Fantino sea cierta y me grito en toda esa cosa anoche la palabra chita se usa bastante chita, chita en todo es como el pan chita está como en todo me alegro porque uno va a aprender yo aprendo y me he eliminado el prejuicio que tenía no, no, hay quien y más chita, siempre chita y ese que quería decir vudú decía algo de vudú le doy hasta que vudú quede libre de cargo y culpa ahora la camiseta blanca forma parte es térmica es térmica soy japonesa es lo de moncho es lo de moncho es que me cague frío vaca es térmica tampoco es tonta usted tampoco es tonta es térmico lagarto no pasa ni la bala por eso cuando se te está cago de frío viste que se te paran los pelitos lagarto y el de gallina eso es genética pura genética pura claro lo hombre los primeros hombres no tenían vestimenta andaban en bola y eran peludos el pelo no sirve para nada lagarto cuando hacía frío el capilar se contrae se para pelo hace corriente aire cálido ah mira vos los pelitos están así y hace frío y ahí coce aire lagarto con eso como sabe y claro no es genética es genética pero siempre con el frío se paran a veces se pone más se pone sohu chiquita lagarto última cosa el señor mi primo que vive en Japón vos vas al campo te quedas sin señal que haces lo primero que haces es putear ah si si esta es una puteada le puedes decir me haces sabes como conseguís señal en un lugar donde no tenés señal no te voy a enseñar trucos que los japoneses en este momento me van a mandar matar ah si porque porque estás descubriendo es secreto guardado bajo 700 millones chaves no me diga teléfono no tiene señal si no tiene señal pero tenés que ser habilidoso si tiralo para arriba si tiralo lo más alto que pueda si agarralo sabes que hace teléfono lagarto en el aire que hace capta señal y baja con señal no prevelo señora televidente es peligroso si pero no es para cualquiera si acordate lagarto que es cierto vos lo tirás para arriba casa la señal a los dos metros si viene y ya tenés señal ya tiene señal ah vamos a probar por la dura se cae al piso por la dura practiquelo se puede subir al techo entonces si claro no hay que tirarlo siempre para arriba porque en el techo tenés casa lagarto tenés cosas si está en el campo en el campo está hablando claro en el medio del campo bueno te subí a un árbol yo mi teléfono lo he tirado y sale planeando porque tiene modo avión claro se le vuela si estas son todas boludeces pero suman lagarto lo tiró usted para arriba alguna vez bueno gracias Miki que tenga un lindo día ah no ya está ya bueno pues y está